Y aunque no pudieron hacerlo en la Plaza de España, ocupada por canchas de baloncesto durante el fin de semana, la Plataforma de Apoyo a los Refugiados llevó a cabo una representación muy aplaudida en la Plaza de Santa Quiteria. La Plataforma de Refugiados de Alcazar de San Juan llevaba a cabo en la noche del viernes 22 de septiembre una representación teatral en la Plaza de Santa Quiteria, que sirvió de homenaje y denuncia de la situación que padecen miles de personas. Queremos hacer mínimamente un pequeño homenaje a esta situación donde la comunidad internacional, una vez se ha tapado los ojos, se ha tapado los oídos, ante esas voces que están reclamando algo que por derecho les corresponde, y es vivir. El Grupo de Teatro La Mueca realizaba esta performance dividida en tres momentos, en la que se mostraba desde el inicio la historia de las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen, sus costumbres, su cultura y en muchos casos sus familias. Uno primero, que narra la vida normal en cualquiera de estos sitios donde la gente es feliz con su vida cotidiana. Un segundo momento donde las fuerzas del desorden, por así llamarlas, bombardean, destruyen su historia, su vida, su esperanza. Y una tercera en la que primero se unen todos tratando de, a través del grupo, ser más fuertes. Y después es la desesperanza de la huida, de la diáspora. El representante de la Plataforma de Refugiados, Adolfo Tabasco, se lamentaba de la falta de sensibilidad de la comunidad internacional ante este drama. Y recordaba que la historia se repite y que en cualquier momento todos podemos ser o hemos sido refugiados. Se nos ha olvidado, se nos ha olvidado que la historia se repite y los que hoy son refugiados, mañana puede que no lo sean y podremos que nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser refugiados en cualquier momento. La comunidad internacional ha dado una muestra de insensibilidad, de indiferencia y es por eso por lo que yo creo que la sociedad tiene que reclamar a esos que se llaman dirigentes, que se tomen las medidas para que no haya ni una sola persona en ningún país del mundo, que tenga que estar pasando por la dificultad que entraña haber perdido todo, haber perdido su vida, haber perdido su historia, haber perdido su esperanza y dirigirse a caminos en ninguna parte, mientras los gobiernos, también el español lamentablemente, hacemos caso omiso o hacen caso omiso de estas voces que gritan libertad, gritan auxilio, gritan ayuda, gritan paz. Este mundo desde luego no podrá dormir mientras haya una persona que se encuentre en esta situación. Tras la representación, los integrantes de la Plataforma de Refugiados desplegaban un cartel en el que se podía leer la cifra de personas que sufren esta situación en todo el mundo, 62 millones. Sobre la frase, todos somos refugiados, un cartel en el que más tarde se colgaba del balcón del Ayuntamiento en un homenaje al que se unieron las concejalas de Cooperación Internacional y Seguridad, Bárbara Sánchez Mateos y Amparo Bremad, en representación de la Corporación Municipal.